Durante estos últimos 12 años hemos llevado a cabo un muy importante fortalecimiento institucional por una decisión política del gobierno de nuestro país que ha decidido apostar a la ciencia y a la tecnología como un eje para el desarrollo y para el bienestar de la sociedad. Uno de los puntos de esta expansión ha sido la cooperación con la universidad. La universidad es nuestro socio territorial. Hoy en día de los 250 institutos que tenemos en el país, el 90% son con la universidad y de los 10.000 investigadores, prácticamente 9.000 son docentes universitarios. Y en este caso, en la inauguración de un centro de primer nivel con investigadores de reconocimiento internacional que trabajan en un campo muy sensible, es el campo de inmunología y enfermedades infecciosas, con una infraestructura que no tiene nada que envidiar a los países de primer mundo y con un nivel de investigación que es superlativo y como les decía, remedecido todo un reconocimiento institucional. O sea que para nosotros es parte esta de la política de articulación, aparte del tema de la federalización, que es un objetivo también nuestro, y de la transferencia de conocimiento. En este caso, las cosas que se hacen aquí, los desarrollos que se hacen aquí, han terminado en licencias con productos que van a poder impactar en la salud. Se aprobó el presupuesto nacional recientemente. ¿Cuánto corresponde a ciencia? Mirá, el presupuesto nacional estará en este momento en el orden, yo calculo, del 07 del PBI, que era aproximadamente lo que veníamos manejando este año y con un presupuesto del CONICET que estará creciendo sustancialmente sobre los 5.200 millones de pesos que tuvimos en el 2015. Estamos contemplando la incorporación de 900 investigadores el año que viene, así que todo va para adelante en ciencia. ¿Qué significa esto para los investigadores de la universidad? Para nosotros significa un aliento muy grande porque podemos cooperar con CONICET para que se dé investigación de primer nivel en una universidad privada, venciendo prejuicios que existían en otra época. Además, lo otro es un aliento a los jóvenes para decir que se puede estudiar ciencia profunda y ciencia aplicada en la Argentina para lograr, como en los países del primer mundo, adelantos para los más necesitados. Gracias por ver el video.